Es el sueño americano, una triste realidad Ay, cuánta tristeza el escuchar Cuánta gente que se muere Por una frontera ellos cruzan En la busca de otros bienes Muchos pierden sus familias Nunca más podrán volver A otros les quitan la vida Y los que mueren de ser Miles que ya han logrado pasar No han podido despertar Trabajando duro y sin parar Que las deudas crecen ya Hasta el aire que respiran Ellos tienen que pagar Y como son muy racistas Siempre les cobran de más Esta triste realidad No es un sueño, ni será Esta triste realidad No es un sueño, ni será Otros olvidan lo que es amar Pensando en lo material La ambición es su mentalidad Y acaban con la humildad Ya viejos arrepentidos Ellos quieren regresar No hay control sobre sus hijos No hay control sobre sus hijos Y al dinero sirve ya Esta triste realidad No es un sueño, ni será Esta triste realidad No es un sueño, ni será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.